Yashicuillos, pongan atención. Actividad Gran Hermano. La actividad de hoy invita a los participantes a formar parte de un programa de radio donde puedan hablar de la actualidad o la convivencia en la casa. Cada uno desde su lugar, sin necesidad de estar de acuerdo, pero siempre respetando y escuchando al otro. La mesa del living estará ambientada como la de un estudio de radio para que ustedes hagan GH Radio. Antes de comenzar, deberán elegir el rol que desarrollará cada uno, un conductor o conductora y cuatro panelistas. El programa contará con la sección espectáculos, sección preguntas sin censuras y sección de política. Los participantes que no hayan sido elegidos para formar parte del programa deberán escuchar y estar atentos en el living como público presencial. Además, participarán en el caso de que se les haga una pregunta. Disfruten la experiencia de estar al aire. ¿Quién quiere? Yo obvio quiero participar. Yo obvio quiero participar. Yo obvio. Yo obvio quiero participar. Ahí van cuatro. ¿O de cachepunt? ¿O locutora? ¿O locutora? Si yo quiero un tipo... ¿A mí me gustaría ser locutora? ¿Tiene que haber una buena al sur? Sí, pero hay un locutora y cuatro panelistas. Yo soy el locutor. ¿Cómo? ¿Quiere la locutora porque eres el líder? Yo soy la locutora, pues si tiene que haber alguien autóctono. O pura estudiada tiene que estar ahí en la weá. Porque si van a ser pura estudiada... Pero tranquila, mujer. Pero tranquila, picoña. Estoy preguntando primero, espérate. No, entonces no, porque sean los... Pero quédate acá, bupíncoya. No, 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 no. No, no. Otra, ya. Lo único que le digo eran hermanos, hubiese sido chistosos, hubiese estado una buena al sur. Pero bueno... Pero si nadie te ha dicho que no, picoña. No, pero ahora no lo voy a hacer nomás. Algún día estaré en un programa radio. Pero ¿quién te dijo que no, picoña? Picoña, picoña. Entonces, el Ray, la Connie, ¿qué más quieres hacer? O sea, yo lo hago, si no hay nadie más. Ya, ya, vamos, ya, vamos. Eso, listo. Ya. I like the moment, move it. Yeah, I like the moment. GH Radio. Estamos en el aire en 3, 2, 1. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Estamos acá en GH Radio con nuestros panelistas y nuestra locutora principal. Me presento, mi nombre es Vivi Acevedo. Hoy día vamos a ver de todo un poquito. Hay espectáculos, preguntas sin censura que le gustan a todo el público. Recibimos un mensaje. Patia de Cabrero. Ah, Patia de Cabrero. Tengo una pregunta para Scarlett. Si tuviera que elegir una persona de la casa, ya sea hombre o mujer, no necesariamente porque le guste, sino que porque tiene ese presentimiento, esa tincada, que tendría un buen encuentro sexual. ¿A quién escogería? Es que yo creo que cada participante tiene lo suyo. Por ejemplo, Ray debe ser súper brusco. Yo soy muy sensible, entonces como que no. Yo creo que... Bambino es de esos que lo hace Chao. Están de ser de aquellos que se quedan como regaloneando. O Charita. Sí, como ahí su película y así. ¿Y cuál prefieres tú? No, yo soy más tierna, más cariñosa. Entonces como que... ¡Oh! Y los pasos que se sacan a las fiestas también dejan eso. ¡Ah! Así que... Yo no prefiero, para mí, yo no prefiero. ¡Ah! ¡Ah! Hazo tiene la suya, Hazo tiene la suya. Su movimiento pélvico. Su movimiento. Prociera. Yo creo que muchas niñas en su casa concordan conmigo. ¡Ah! Bueno, ahora nos vamos a un pequeño corte. Mientras le ponemos la musiquita de Quédate del Grupo C4. Así que los dejamos y volvemos en un ratito más. ¿Cómo deberíamos haber pasado? Ahora hay corte ya. Ahora cambiamos, tenemos dos invitados. ¿Pero qué? ¿Por qué? No, porque así debería haber sido. Yo quería estar ahí en la wea. Pero si te dijimos, tú te fuiste sola. No, porque es la gracia porque tiene que haber diversidad. Haber gente del sur. Pincolla. Gente del sur deberían estar acá también. Yo soy del sur. Así que no. Chilota, como yo. Cabrero. Porque la gente de Chilota también allá tenemos radio. Saluda a la radio Cera del Mar. Donde uno, como la gente del sur, abra con sus palabras. Jue, su, jue, mare, chica. Que uno responda de otras maneras. Deberían haber rotado a toda la gente. Eso es participar, no estar ahí en el sillón. No me gustó tu juego, gran hermano. Pincolla, te sacaste sola. Te dijimos que estuviera ahí acá y tú no quisiste. Tiene que haber de todo tipo de gente acá. Tú no quisiste estar acá, nosotros te dijimos. Sí, ¿no? Continuamos con GH Chile Radio. Y ahora pasamos al próximo tema, que es la sección de preguntas sin censura. Por ejemplo, es Carlos, ya que estáis acá. ¿Con quién harías un trío en esta casa? Escogería con una mujer también para que ahí nos apañemos y... Sororidad. Claro, sororidad, para compartir. Y aquí con mi amiga, con Constanza, nos compartimos todos los vestidos, el matrimonio, la paleta. Y los hombres, ¿por qué no? ¡Odio! Me encanta. Se puede. ¿Y el hombre? Y el hombre. Podríamos elegir a Amino por su chispeza, la verdad. Aparte que en la vista que tenemos contemplada hasta el día de hoy, hay mucha confianza, hay mucha comunicación. Y amor. Y amor también, ¿por qué no? Lo podríamos pasar más bien. Su chispita, su chispita. Exacto. Sería entretenido, la verdad estaría muy chistoso, lo pasaríamos muy bien. Iría por ahí. La de Pedro en el sauna. En el sauna, mira. Ahí, ahí, ahí. Toma. Y volvimos acá con los chiquillos en la radio GH de Chile. Pasamos a la sección política. Todos los días. Toda expresión es respetada y valorada. El eco del golpe del Estado del 11 de septiembre de 1973 sigue resonando en nuestro país. ¿Una sociedad dividida? ¿Polarización? ¿Condena o aprobación? ¡Uh! No tenemos que perder la memoria en cuanto a nuestra historia. Somos nuestro presente, nos debemos gracias a todo lo que ha pasado detrás. Creo que si hay dolor, yo lo... más que odio, yo diría dolor. Hay muchas familias que todavía recuerdan todo ese suceso con mucho dolor. Tenemos que empatizar con el dolor del otro. Cualquier posición política es respetable sin que se traspase ese límite, que son los derechos humanos. Bueno, respetarnos, nuestra humanidad, nuestros cuerpos, todo, o sea, dignidad ante todo. Eso. Muy buena respuesta, Connie. Un aplauso para Connie. Un aplauso para Connie. Y ahora pasamos al próximo tema. Hans, ¿cuál es el lugar más raro en el que ya no te aguantás y decís, no, no, ya no puedo más, no puedo más, no llego a la casa, tengo que hacerlo acá? Mira, ¿sabéis qué me ha pasado varias veces? ¡Qué va! ¿Qué te voy a mentir? Uno anda buscando el baño y no hay. O no te lo prestas. Exacto, pero no falta ahí su árbol, su agajito de un árbol, su bosque ahí, sus ramitas, si no tenéis confort. Pero son experiencias que son únicas y son chistosas. Igual para el hombre es más fácil. Es más fácil. Para las mujeres es mucho más difícil, mucho más difícil. Así que punto para el hombre. Pero hay que normalizar igual todo, todo, todo. Estamos en otra época ya, hay que normalizar muchas cosas. Raimundo. Señor Ray, Mr. Jim Rat. Ratito. ¿Cuál es el lugar más raro en el que ya dijiste con esta persona conecto, aquí la hago, marco el gol, voy? Usted te iba a decir eso. Tuve una parola que teníamos mucha atracción. Física, mental, sexual, había una atracción, sexo. Ajá, tensión. Saluda en su casa a la parola que está mirando. Saluda a la parola. Fue de la nada, estábamos de viaje y fuimos como un trip center, estos chiquititos. Ya. Era en un baño en el otro, porque era el de baño de mujer o baño de hombre, entonces estaba... No, y que te vieran saliendo. Y terminó pasando y fue una experiencia... Bacana. Bacana. Y creo que solo... Ah, exit. Ah. Y con eso despedimos nuestro conversatorio GH Radio Chile. Muchas gracias a Vivi por invitarnos. No fue tan... No, no, fue violita, fue violita. Fue bueno. Tendimos cada idea de cada uno, súper respetable, así que un saludo a todos. Me encantaría que esto lo hiciéramos más seguido, pero en la casa creo que estuvo buena la conversación. Ven que nos podemos comunicar todos. No dije ninguna chucha, pero igual la echa de menos porque chao, chucha de su madre. Hablen, hablen de corrido, que hablen bonito. Y si yo soy güey, lo voy a decir en vivo, sí, a mí no me interesa. No me gustó la güey. Pero ¿por qué te enojas conmigo, me escucho ella? No, pues si no estoy enojada contigo. Ay. Yo estoy diciendo porque yo se lo mandé al otro igual y que se lo escuche no me importa.